¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en otro micro de Toda Astros y en esta oportunidad les voy a estar compartiendo lo que nos va a estar mostrando el cielo para la semana del 3 de junio al 9 de junio. Es una semana bastante movida con muchas cositas, con muchos eventos pero puntualmente voy a hablarles de uno que me interesa bastante que es el Venus Star Point que tenemos el día 4 de junio en el signo de Géminis. Pero antes de contarles bien de qué va esto qué significa y qué nos trae quiero ir como adentrándome un poco en el clima astrológico para que puedan entender un poquito con la energía que venimos y para eso bueno voy a compartirles que el día 23 de mayo Venus entró en el signo de Géminis y que nos está diciendo esto que vamos a estar tal vez atravesando climas bastante estimulantes de mucha rapidez de mucho movimiento porque tenemos por un lado mucha energía geminiana estamos en el mes Géminis y esto nos va a estar diciendo que vamos a estar con muchas ganas de conectar con todo lo que nos despierte la mente con todo lo que tenga que ver con el aprendizaje con la rapidez mental con el intercambio de ideas con el intercambio de opiniones porque como sabemos Géminis es un signo de aire mutable regido por el planeta mercurio y nos va a estar conectando con todas estas cuestiones también con la diversión con el juego con esas ganas de tal vez conectar con la niñez la infancia con los hobbies con las cosas que hacíamos de niños que nos daban placer que nos daban risa y por otro lado tenemos a Venus porque Venus entró en el signo de Géminis y Venus hace alusión a cómo demostramos afecto a cómo seducimos a cómo hacemos cuando estamos interesados en alguien o nos gusta alguien a cómo sostenemos esa relación también lo que valoramos lo que nos da placer y lo que nos gusta entonces si Venus entró en Géminis el cielo va a tener un cartel grande gigante que va a decir que el placer y la seducción va a estar en el intercambio mental en todo lo que me despierte la mente no me seduce nada si no me despierte intelectualmente algo así sería el clima con el que nos vamos a estar encontrando o que estamos también atravesando porque esto ya se está sintiendo porque esta Venus responde a una seducción que viene a través de la palabra y como les decía del intercambio de ideas digamos que sería algo así como la chispa que me enciende tiene que ver con una buena conversación ya sea por escrito o hablada o que nos encontremos que charlemos con alguien o a través del celular de mensajitos y todas esas cosas eso va a estar muy muy a flor de piel en esta temporada sería algo así como que en estos tiempos nos va a estar seduciendo algo que va allá de lo físico más allá de lo material más allá de lo espiritual me va a estar seduciendo algo que despierte mi mente a estar seduciendo algo en el plano mental las palabras van a estar generando mucho magnetismo así que bueno tengamos en cuenta esto seamos creativos bueno y ahora sí que ya les comento un poquito con la energía que estamos voy a hablarles del evento puntual de esta semana que como ya les compartí es el Venus Star Point que es el día 4 de junio se va a dar en el grado 14 del signo de Géminis así que para los que saben de astrología pueden buscar en su carta natal el grado 14 y ver dónde se va a estar reproduciendo esta alineación cada 9 meses se produce lo que se conoce como Venus Star Point o punto estelar de Venus y esto hace alusión a la conjunción o unión de Venus y el Sol se unen en el mismo grado Sol y Venus y hacen entre ellos juntos una hermosa danza en el cielo formando una estrella una hermosa geometría que si quieren pueden buscar en google cómo queda cómo queda la geometría de la danza del Venus Star Point porque es bellísima bueno este Venus Star Point obviamente me va a traer la energía del Sol que me habla de esencias de identidad y del yo y del otro lado me va a traer la energía de Venus que me habla de placer y autoestima marcando que un nuevo inicio un nuevo y renovado inicio de viaje hacia el amor esto me va a estar hablando este Venus Star Point entonces es un momento ideal para reconectar con el valor que le doy a las cosas con el valor que me doy a mí con la manera que tengo de relacionarme con la manera que tengo de generar placer la una que tengo de generar deseo con mis talentos con lo que es esencial en mi vida con lo que me da paz con lo que me da calma con lo que me da armonía porque de alguna manera todo eso refuerza mi autoestima y eso tiene que ver con Venus entonces es un momento ideal para poner luz acá está el Sol a todas estas cuestiones para iluminar esa área para ver qué estoy haciendo con eso si me estoy sintiendo así si estoy conectando con mi esencia y estoy conectando con mi valor si estoy haciendo lo que realmente me gusta entonces aprovechemos esta oportunidad para poner foco ahí para ver cómo estamos sintiéndonos con esas cosas y ver si hay que hacer alguna renovación si hay que mejorar esa área porque el cielo está ideal ideal para que podamos aprovechar mirar eso y hacer algo al respecto el Sol y Venus uniéndose nos está diciendo de algún modo que lo que me gusta y valoro está alineado con mi propia esencia con mi propia identidad y bueno y que si eso no está pasando tengo que hacer algo ahí tengo que poner luz y mirar y modificar y renovar como les decía pero seguramente nos vamos a estar sintiendo como que vamos por buen camino que es por ahí que se está alineando eso que tanto deseo y que tanto conecta con mi interior con lo que soy así que bueno como Venus está transitando el signo de Géminis todo lo que tiene que ver con la mente las palabras con lo que intercambio con otros con las reuniones sociales con los encuentros que tengo con las charlas que tengo va a estar abriendo un montón de nuevos caminos un montón de nuevas posibilidades que van a traer muchos beneficios estos meses que vienen por eso es ideal aprovechar este Venus de Starpoint que sea en Géminis para dialogar para charlar para ver qué surge de esas pequeñas charlas que tengo esos pequeños encuentros porque ahí está como el tesoro ahí es donde va a surgir eso valioso que también me va a conectar con mi esencia que me va a permitir crecer y que me va a permitir en estos nueve meses expandirme en esa área Géminis que tenemos ahí a Venus y el Sol dándonos tanto beneficio así que aprovechemos todo lo que surja del intercambio lo que me aporta el otro lo que le aporto al otro y veamos ahí a ver qué puede surgir de novedoso de que también de novedoso y de divertido que me conecte con el fuego y que me abra a un nuevo mundo a una nueva mirada a una nueva expansión este Venus de Starpoint también nos trae la posibilidad de ver y cuán capaces somos de disfrutar o cuán capaces somos de gozar a las personas con las que nos vinculamos y si disfrutamos de eso si las apreciamos y aprendemos de eso si sabemos compartir el intercambio este Venus de Starpoint en el signo de Géminis también nos va a estar empujando a comunicar nuestras necesidades emocionales a hablar a dialogar a comunicar desde el corazón entonces es ideal y tenemos la posibilidad de gestar en estos nueve meses vínculos que estén signados por la expresión por el diálogo por la comunicación y por el intercambio y también obviamente por la diversión como Géminis también tiene que ver con el mundo infantil con el mundo de la infancia a la adolescencia y la juventud es posible que también tengamos como ganas de volver al pasado a hacer cosas que hacíamos en esas épocas y que nos daban risa que nos daban diversión que nos daba placer hacer entonces es probable que estemos conectando mucho con esas épocas o que tengamos ganas de revivir cosas que hacíamos en ese tiempo también es posible que retomemos algunas cosas o que volvamos a hacer cosas que hacíamos ahí porque la idea un poco que nos trae este Venus de Starpoint en Géminis es preguntarnos si dejamos de hacer cosas que nos divierten que nos conectan con la risa que nos conectan con el juego que nos conectan con nuestros hobbies que nos hacen felices por obligaciones o por otras cosas y entonces es bueno a ver qué puedo hacer para volver a retomar esas cosas que me hacían tan bien que me hacían tan feliz que me hacían que me daban tanta risa bueno un poco entonces un resumen de lo que sería este Venus de Starpoint y cómo podemos aprovechar este hermoso aspecto astrológico es nutrir todo tipo de intercambio nutrir más que nada todo intercambio mental de índole mental que abra mi mente todo lo que tenga que ver con pensamientos ideas nutrir ahí gestar vínculos que me abran a nuevos mundos a nuevas posibilidades que eso conecte con mi valor que eso conecte con mi esencia que me divierta que me ría que pueda jugar y más que nada aprovechar este tránsito como una buena oportunidad para gestar vínculos sociales para entablar nuevas conexiones que me van a estar beneficiando estos nueve meses así que bueno salgan sociabilicen hablen intercambien ideas aporten escuchen lo que los demás tienen para aportar y hagan algo con eso estén atentos porque de ahí van a surgir un montón de cositas lindas así que bueno espero que aprovechen esta hermosa conjunción que nos trae el cielo para que podamos hacer algo al respecto es una energía hermosa disponible para conectar con nuestro valor y con lo que realmente queremos cuál es con nuestro interior con nuestra esencia y con nuestro deseo así que hagamos algo ahí y bueno si les gusta la astrología y tienen ganas de estudiar o de aprender más sobre este mundo y tienen ganas de conectarse con esta hermosa energía pueden estudiar en la escuela online que les voy a dejar acá abajo si quieren contactar y también si tienen ganas de hacerse la carta natal o porque quieren saber más de ustedes conocerse un poquito más me pueden contactar también ahí voy a dejar el instagram y bueno espero que les haya gustado este micro que lo compartan que le den like porque eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y bueno nos vamos a estar encontrando la próxima semana con otro micro de todas astros así que bueno que tengan una hermosa semana besitos